Cierre de este episodio Dice doña Mercedes Dice que tiene cerdo con tortilla Y allá está la mamá pastora Creo que quedó vivo Vamos a ver la mamá pastora Ah No es día ¡Más alto! ¡Grande! ¡Allá va el frente! ¡Ay! ¡La botana! ¡Qué buena jugada que estaba haciendo! ¡Buena jugada estaba haciendo! ¡No hombre, pensé en traerlo, sigue allí! ¡No me vea! ¡No me vea! ¡No me vea! ¡No me vea! ¡Buena jugada! ¿Qué que está? ¡Téble! ¡Lleva a la pata! ¡Téble! ¡Maldito del caso! ¡Bien recto! ¡Muchas gracias Chimita! ¡Y licenciado el profesor Chema! ¡A la Opa también! ¡Jajaja! ¡Qué llencio pinta! ¡Parece lo atrasé! ¡Para Arsendado! ¡No para Tristian Almanza! ¡Tristian Almanza chavalo! ¡Arsendado! ¡Ahora está con el congo! ¡Dicen el jugador del equipo de la Rafa! ¡No está jugador que anda ese equipo de ustedes! ¡Porque ellos traen! ¡De ahí arriba! ¡No! ¡No! ¡Es la radio San Dino! ¡Tiene todo! ¡Los cinco estaban allá de donde iría! ¡Ah! ¡Colombia está viniendo! ¡Ah! ¡Sorpresto! ¡No! 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 y aquí están las enchiladas hay fresco agua cristalina hay agua marquita esta puerta está muy atrás yo sabía que un bombito caí esta tercera cristian almanza pero yo desde que estaba ahí no dije nada desde atrás un bombito en estos momentos a platicar con el pitcher por allá en toda la entrada estaba doña martina la hija de doña andrea esta señora para algunos para mí soy nuevo por este sector una de las grandes mujeres que te hizo actuar con un equipo que se llamaba Santa Rosa del Pencal mi salud y mi respeto para la familia Peña Altamirano y bendiciones para ellos porque siguen en esta gran labor del equipo de los bravos también saludos a la gente de acá de la comunidad del equipo de San Paulo y este sonido está siendo patrocinado por la familia Altamirano Peña lanzamiento si me falle es posible entonces hay hombre tercer y primera no hay algo lanzamiento gola dice el árbitro la segunda dos golas no hay escraven no hay algo tercera amenaza el equipo de San Pablo con ar con anotarnos la carrera lanzamiento ahí lanzado el primero el automático Yo quiero felicitar a esta comunidad El equipo de San Pablo se pone al partido 7 carreras por 5 7 carreras por 5 Estamos en el sexto, papá Cierra del sexto episodio Ya van a estar por el look y ser Aquí creo que hay barra de Leonel Y hay barra de la liganza de arriba Voy a las 4 de la tarde Crevisión de Radio San Dino Transmisión de Radio San Dino A eso de las 4 de la tarde Mira, era un final de último partido De la casa del juego perfecto Ahí está abajo Está abajo Estadio Dani Martínez se llama No es juego perfecto Estadio Dani Martínez ¿A dónde ando? Dos bolas Ahí está Se le murió Eso junta No? No es No es Ya, no es No es No es Está abajo No se puede hacer los juegos perfectos La Vete, el Fetter Full Y hay ruas de base Ruas de base para Artur Bravo Se terminaron los refuerzos para todos los equipos de la Germán Pomar y Portoñez Se terminaron los refuerzos para la Germán Pomar y Portoñez Dime que el Fetter es como el ejemplo de la Germán Pomar La Blanca es un Banda de Barrio En San Juan, el Fetter es un Banda Fuerzo a la Primeres ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Dobletas para la Primera! 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 7 al peregrino este equipo este equipo este equipo se lo trajo José Chavarría José Chavarría hay que trabajar por Víctor Marchena no lo podemos decir este malaporte lo cambiaron parece me dicen José Chavarría José Chavarría Tremendo partido desde el estadio Pablo López el Pollo Pablo López este partido está lleno completo estuvimos dándole cobertura en lo que fue el anuncio de este partido en nuestra página deportes y más deportes en Nicaragua mi Facebook ahí estuvimos dándole al lado puto y al cochinandega está en la mitad ahí está ahí está ahí está estamos en la parte baja del sexto episodio hay dos carreras Eina Daime va a hacer la sede Eina Daime no la sedeja aquí no la sedeja aquí la sedeja aquí es Juan Juan el Masayo sí a ver este muchacho de la de la Flora está desinformado es acá la sede acá la sede en Diriomo me pueden informar en el museo que la sede va a ser en Diriomo de corresponde a Diriomo la sede de la departamental de Granada esta va a estar buena si estaremos en este lugarcito si Dios estaremos en Marzo en Marzo que dice que Río es campeón no febrero sí febrero ok 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 está bien estoy de acuerdo que gane el mejor que barbaridad no no tiene la cabra negra vuelva hasta que caiga el 27 a vos ahí se acordarán de mí o si no me llaman al 89 88 25 28 el guasate es Radio Sandino parte baja del este episodio de Pateles el Junior el Junior que es Martínez 89 88 25 28 perezo de 6 y 20 a 8 de la mañana el tiempo extra o el 75 19 61 51 es el personal mío cuando no 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 es las también una a los un un uno ap a eso de la 1 de la tarde le tengo la sorpresa de una voz indefendible y nos vamos a la apertura del Fretima Piscina y nos vamos a la apertura del Fretima Piscina